Soy María Gámez, tengo 24 años, soy vecina de La Palma Palmilla y ahora mismo estoy estudiando ilustración. Yo me he criado en la zona de las casas matas de La Palma Palmilla. La infancia que yo tuve la recuerdo bastante tranquila, jugando con los niños del barrio, no sé, aprendiendo a montar bicicleta, sobre todo también participando en actividades que se organizaban en el barrio, que hay mucha comunidad vecinal y eso es la verdad algo que se ha agradecido y no sé la verdad, es que es bien. Yo la verdad no he tenido una infancia que se pueda diferenciar de otra cualquiera, de un niño de Málaga. Yo estudié en el colegio Cristo Rey, que es un colegio concertado y yo la verdad es que, no sé, para mí fue una experiencia como la de cualquier otra persona, me fue bien y ya está, y de ahí pasé al instituto. La verdad es que cuando fui al instituto me cambié a Santa Rosa de Lima, que está por la zona de Carlos de Haya, y es verdad que si decía que era de La Palma Palmilla me decían, ah, que no lo parece, o había momentos en los que a lo mejor preferían no decirlo, porque a lo mejor ellos iban a tener una imagen de mí que no tenía por qué corresponderse a quién era yo y ni tenía por qué asociarme a ningún tipo de idea. La verdad es que, como era pequeña, tampoco era tan consciente del estigma que hay, sino que yo era como, pues tú me ves aquí, esto es lo que somos. No tenía que defenderme de nada, simplemente me hacía un poco incluso de gracia, porque para mí es todo lo que he vivido, no había nada que tuviese que aclarar. Yo cuando pasé por Santa Rosa de Lima, creo que tuve una buena experiencia, tuve muy buenos profesores y eso es algo que agradezco. Y a mí, hasta cierto punto, me gustaba estudiar y yo lo disfrutaba. Y de hecho, el ejemplo que me daban mis profesores durante un tiempo me inspiró a yo misma querer ser profesora. Y yo la verdad le dedicaba el tiempo que podía, pero luego también tenía mi vida y mis cosas. Entonces, eso también me animó a ir a bachillerato de arte, porque al final tú tienes tus inquietudes y las mías eran las cosas artísticas. Entonces, eso también hacía que yo quise seguir estudiando y también disfrutarse de ello y conociese a personas que les gustaba lo mismo que a mí. La verdad es que también cuando estuve en Cristo Rey, también tuve buenos profesores y eso me animaba a eso, a estudiar, a sacar buenas notas o simplemente a ir al colegio con ganas, porque yo allí aprendía y me lo pasaba bien. Sí, en mi casa era importante que fuese al colegio y que estudiase. Entonces, también es cierto que salió un poco de manera natural de mí, pero como que en todo momento, por el contexto, tanto por mi familia o por la escuela o el instituto, como que es siempre algo que me ha llegado muy claramente, que la educación es importante y que todos tenemos que tenerla y tenemos el derecho a tenerla, además. Es un poco tópico, pero si cuando mientras estás estudiando o estás en clase, lo que más te apetece es ponerte a dibujar o simplemente expresarte de alguna manera. También me gustaba mucho escribir, incluso traté de empezar a escribir mi primer libro, que bueno, con 14 años, pues a lo mejor no es gran cosa, pero siempre te ayuda a mejorar a escribir o a entender el mundo. Y en general, yo tenía como esa necesidad de expresarme y el bachillerato artístico suplía esas necesidades. Mi experiencia del bachillerato de arte fue muy buena porque creo que conforme iba pasando de curso, las asignaturas que dábamos me ayudaban a entender mejor el mundo y también a expandir mi visión de las cosas. Y creo que eso es algo súper importante conforme te haces mayor, porque tú te vas a enfrentar a ese mundo y tienes que conocerlo. Y también gracias a esos profesores, pues lo pude hacer de una manera amena. Y hombre, no sé si me te va a gustar estudiar un examen, eso es así, pero luego cuando terminas te sientes orgulloso y satisfecho de haberlo podido hacer. Yo la verdad es que una vez llegó la época, decidí que iba a estudiar ya después, me interesaban muchísimas cosas, pero precisamente gracias a mi profesor de Historia del Arte como que me inspiró y me transmitió su pasión y decidí meterme en la carrera de Historia del Arte y de hecho me gradué de ella. El grado de Historia del Arte, aunque muchas veces la gente tampoco sepa muy bien en qué consiste, aparte de, por ejemplo, dar los movimientos artísticos, como podrían ser el Renacimiento, Las Vanguardias, etc., es una carrera que también te genera un sentido crítico y te expandes, como he dicho antes, las puertas de ese mundo, porque a mí realmente lo que me aporta esa carrera no es saber por qué la Yoconda está hecha de tal manera o en qué fecha pasó tal cosa, sino entender un poco a las personas por qué hacemos lo que hacemos, por qué ha habido ciertas expresiones, cómo el arte está relacionado también con los eventos históricos o con que todo está conectado, entonces también damos no solamente eso, damos a lo mejor Historia del Cine, damos Diseño, damos Historia de Género, he dado Fotografía también, Filosofía, Literatura, es como una carrera creo que muy completa a nivel de Humanidades y Cultura y aunque, como es lógico, fue dura a veces, ¿no?, el apretar y tal, es algo que volvería a hacer otra vez, definitivamente. Yo, desde que supe lo que era un Erasmus, quería hacerlo sí o sí, entonces siempre desde que me dieron todas las becas, porque yo he podido estudiar gracias a becas, he ido ahorrando para poder irme y decidirme a Italia porque desde pequeñita, con 14 años, empecé a estudiar italiano, un poco por hacer otra cosa y la verdad es que me gustó mucho y gracias a eso también me abrió las puertas a poder hacer el propio Erasmus porque te pedían un examen en el que tú tenías que demostrar que sabías hablar el idioma. Entonces fue una inversión que hice de pequeñita que me sirvió y gracias a eso pude vivir durante un año en otro sitio y además Florencia, que es el sitio donde estuve, es un lugar en el que la historia del arte está por todos lados, entonces como que me ayudó a tener la experiencia completa de la carrera y también a saber vivir de manera independiente, a viajar, a conocer a otras personas, a tener otras experiencias que yo creo que es casi de lo mejor que me llevo de la carrera. Yo estudio italiano en la escuela de idioma que está aquí al lado y la verdad es que es muy una opción porque por poco dinero te permite estudiar muchos años allí y te da una educación de calidad. La verdad es que a mí en italiano me ha servido mucho porque, bueno, primero con el Erasmus pues me permitió ir con tranquilidad a otro país y saber que yo podía desenvolverme con total normalidad y a lo mejor ir al supermercado y entender que es un prestémolo porque a lo mejor tú dices que estoy comprando, que voy a comer y me permitía vivir con tranquilidad. Entonces, saber idiomas, también por ejemplo ese inglés, aunque no tengo el título, te permite obviamente viajar e ir a otros sitios, comunicarte con otras personas y es súper importante poder entenderte con las personas que tienes cerca, ya sean de tu entorno cercano o cuando viajas durante dos días porque no sabes a quién puedes conocer o si vas a necesitar cualquier cosa. Yo la verdad es que si no hubiese sido por las becas no hubiese podido realizar mis estudios y algo de lo que estoy muy agradecida, pero también es cierto que es algo que me he ganado pulso porque las becas no hay becas para todo el mundo y aunque tú a lo mejor necesites ese dinero, hay alguna manera por la que van a tener que elegirte a ti y no a otra persona. Entonces, yo desde que he tenido razón, he tratado de esforzarme y de sacar toda la nota que he podido y de tirar para adelante. Entonces, cuando entras a la universidad, el simple hecho de aprobar y de seguir es algo que se recompensa pagándote la matrícula e incluso dándote un dinero que te puede ayudar no solamente a poder pagar las cosas que te interesen, sino incluso un portátil o un ordenador que te pueda servir para seguir estudiando o para seguir persiguiendo tus intereses. Y yo precisamente, una de las cosas que me ataron a la carrera para bien es el tener una beca y decir, no voy a dejar mi carrera porque tengo mi beca y porque esto es una oportunidad muy grande que estoy teniendo. Mientras estudiaba, aparte de las becas, pues sí que es cierto que trataba de sacarme algún dinero trabajando y pues podía llegar a clases particulares a lo mejor o cuidar de algún niño. También he sido a lo mejor incluso en el propio ramo, camarera, para tener esa libertad de, pues yo voy a hacer lo que quiera. Cuando terminé la carrera de Dicto del Arte, me entré en el Máster de Educación de Profesorado porque, como dije antes, pues yo estaba muy inspirada por mis profesores y quise probar a tener esa opción en mi futuro profesional. Es cierto que es ahora algo que no está en mis primeras opciones, pero sí es una formación que creo que me ha contribuido a mí y que en algún momento, si yo quiero, puedo opositar y ser profesora de Historia del Arte o de Dibujo, lo cual es una muy buena opción del futuro. Y mientras eso puede llegar o no, pues también después decidí estudiar en la Escuela de Arte San Telmo, ilustración, porque como dije al principio, mi inquietud es sobre todo artística y gracias a hacer ese grado, pude darme cuenta de qué oportunidades laborales tenía en el mundo del arte, porque sí se puede vivir del arte, es difícil como todo, pero con tu estudio poniéndole ganas y tratando de intentarlo sobre todo y de sabiendo qué es lo que haces, puedes hacerte tu hueco. Entonces yo ahora mismo estoy terminando estos estudios de cara a poder intentar encontrar trabajo de eso, aunque mientras tanto, pues yo siempre he vendido mis propios dibujos y me he sacado un dinero con eso y siempre ha sido una inversión que me ha dado bastante beneficio. De estudiar Historia del Arte, pues también puedes trabajar en los museos, que puedes trabajar de manera privada, incluso opositar para ellos. Puedes ser galerista o puedes ser especialista cultural en cualquier otro ámbito y además también, como he dicho, puedes ser profesor, tanto a nivel de secundaria como puedes trabajar en la universidad, doctorarte y llegar a otros niveles educativos. La verdad es que tomar la decisión día a día de seguir estudiando es algo de lo que me siento agradecida de mí misma porque me abré muchas puertas. Sin ir más lejos, al terminar el grado pude hacer unas prácticas extracurriculares trabajando en un estudio de un artista y pagándome, lo cual es algo que tú a lo mejor en un principio no piensas. El tener una carrera es algo muy básico a día de hoy y puedo optar a trabajos que a lo mejor si solamente tuviese la secundaria no podría. Ahora mismo estoy terminando ilustración, pero de cara al futuro sí que me gustaría completar mis estudios estudiando diseño gráfico, ya sea un máster, una titulación superior o de cualquier tipo, porque entiendo que es un trabajo que está en todos lados, el diseño gráfico está en el diseño de productos, está en un escaparate, está en los carteles y es algo que a mí me gusta, por eso lo he estudiado y siento que todo el recorrido que llevo me apoya a la hora de poder encontrar ese trabajo porque no solamente sé dibujar o no solamente tendría esa formación en diseño gráfico, sino que, por ejemplo, la propia carrera me aporta una cultura visual y un trasfondo que me dan ventaja de frente a otros artistas que a lo mejor no la tengan e incluso me gustaría optar a poder ser directora de arte y a dirigir proyectos artísticos de cualquier tipo, ya sea en una editorial, ya sea en videoclips o lo que sea y quieras que no, es un trabajo por el que te acaban pagando más y por el que tus propias ideas tienen el peso y puedes tomar decisiones. La verdad es que alguien como yo o cualquier persona pertenezca al barrio de Palma Palmilla no significa en absoluto que tú estés marcado ni que tu futuro vaya a ser de ninguna manera y cualquier persona que trabaje y le ponga ganas a estudiar y a formarse de cualquier manera que le enriquezca en el campo que quiera va a tener la oportunidad de poder crecer y construir una vida mejor. Para mí ser de Palma Palmilla significa formar parte de un barrio en el que me crié, es el barrio de mi infancia y es un barrio además en el que he tenido la tranquilidad de criarme conociendo a mis vecinos y sobre todo teniendo una red vecinal de apoyo que la verdad es una cosa de la que estoy muy contenta haber podido formar parte. Si tenéis dudas o si no sabéis cómo seguir estudiando o qué hacer yo os animo simplemente a que probéis lo que os gusta, a que descartéis si algo no os gusta probéis otra cosa pero que sigáis insistiendo porque seguro que vais a encontrar aquello que os apasiona y os dirijáis hacia ello, estudiéis o vayáis a clase de lo que sea o os divirtáis haciéndolo y simplemente insistís porque al final se acaba llegando. ¡Gracias!